Este 29 de mayo, Día Nacional de las Personas con Discapacidad, se aprovechó para dar a conocer los detalles de cómo fue la primera etapa y cómo será la segunda fase del movimiento de vida independiente en Pérez Celedón. Carlos Barrantes, presidente del proyecto Morfo, explicó que tuvieron grandes avances, sobre todo porque lograron crear la agrupación. En realidad se trató de establecer el primer centro de vida independiente en Latinoamérica. Se trató de demostrar que las personas con discapacidad, si se les dan las herramientas y los servicios necesarios, pueden vivir en la comunidad como cualquier miembro productivo de la misma. Ya se logró bastante, se estableció al centro Morfo como un referente en cuanto a los temas de discapacidad y los funcionarios estamos viviendo de manera independiente en nuestras propias casas y haciendo nuestros propios proyectos de vida. Entonces eso se logró, digamos, lo que queríamos. Y ahora lo que se proyecta para la segunda etapa es crear y fortalecer más organizaciones de este tipo a lo largo del país. Morfo surgió en el 2012 por medio de un proyecto que realizó la agencia de colaboración japonesa YICA en la región Brunca. La agrupación recibió el apoyo económico y logístico para emprender diferentes iniciativas. En la siguiente fase del proceso la intención es replicar más lo que hacen y que se formen otros centros de vida independiente en el país. Sí, yo me atrevería a soñar más allá, por lo menos uno en cada cantón, no en cada región, pero es un trabajo bastante grande. La idea de esto es porque una vez aprobada la ley 9379 que se aprobó el año pasado, ahora estamos en lo que es la elaboración del reglamento de la ley y las instituciones del Estado no tienen la capacidad de brindar los servicios como los brindamos nosotros. Entonces, para ejecutar la ley de mejor forma y que se ve más apegada al enfoque de los derechos humanos, tenemos que tener más organizaciones como la nuestra que puedan dar los mismos servicios. El apoyo ahora será para enseñar a otros a que aprendan a administrar los centros de vida independiente. En realidad nosotros, todo el grupo y personas que de una manera u otra han recibido los servicios, están cerca de 100 personas, digamos. Tenemos un grupo grande de personas con discapacidad, de unas 40 a 50 personas, pero también hay personas que a través del tiempo se han ido beneficiando, porque no solo recibimos los servicios los que estamos acá, sino que también hacemos mucha labor de voluntariado a personas externas al centro. Esta colaboración concluirá en el 2021. En Morfo están complacidos con esta buena noticia y esperan continuar adelante con los diferentes proyectos. ¡Gracias!